Un lugar que seguramente hace mucho frío también, nos estamos comunicando con el concejal de Santa Teresita, Marcos García, quien nos está recibiendo de la costa también, porque está allí en uno de las localidades ahí de la zona. Marcos, buen día. Fernanda y Darío, te saludan. ¿Cómo te va? Fernanda, un gusto. Darío, buen día. ¿Cómo están? Sí, hace frío. Estamos estallados. El frío es un partido de la costa. No hay nubes, pero sí, se siente. ¿Se siente? ¿Hubo baja temperatura hoy tempranito? Seguramente que sí. Temprano, temprano. Yo, tipo 8, cuando se va a la calle, hacía... Nosotros siempre, ayer en la fiscalía, mi abogado fui a trabajar, y hablaba con uno de los chicos que trabaja, y dice, cuando íbamos a la escuela, el pasto estaba blanco todos los días. Ahora, muy bien, es en cuando. Y sí, es verdad, hoy va a ir cayendo de la fuertes, y bueno, se sintió. Marcos, nos comunicamos con vos por un tema no muy agradable, y tiene que ver con la salud en Santa Teresita. Corregime vos, porque... En todo el parque de la costa, ¿no? Sí, pero el hospital, puntualmente, ¿está en Santa Teresita o en San Clemente? No, en Mar de Jó. Si tenemos tres centros de salud, tenemos tres centros de salud, uno en Mar de Jó, uno en Santa Teresita y en San Clemente, se ha terminado con los soportes del FIM, del Fondo de Infraestructura Municipal, Fondo de la Provincia, se está terminando pronto de inaugurar un hospital nuevo en la localidad de Santa Teresita. Pero bueno, en la infraestructura, bienvenida sea, bienvenida sea, pero los ladrillos no curan a las personas. Claro, claro. Un sistema de salud, una organización sanitaria, profesionales y no profesionales bien pagos, modificar, modificar conductas para adentro y para afuera, medicina preventiva absoluta, ausencia en el partido de la corta. Y bueno, la tragedia golpea, que alguien se muera de una obstinución intestinal, va a dar a luz, en el siglo XXI, es casi imposible. Pero en el partido de la costa es casi común, común, escuchar las tragedias permanentes, pero venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo, no por ser opositores solamente, sino porque vivimos, en el partido de la costa pasamos por las mismas manos y por las mismas circunstancias. La salud pública, que paga muy mal, ha perdido profesionales de calidad. Los profesionales, como en todo ámbito de la vida, hay buenos, malos y regulares. No somos todos malos ni todos buenos. Siempre la salud pública tuvo los mejores profesionales. Los médicos no nacen, no son médicos para ir a atender a los centros privados. Ellos siempre han estado de que los educaron en la salud pública. Pero bueno, llega un momento que la irresponsabilidad de los sistemas, los bajos salarios, hacen que termine yendo a la actividad privada y los vayamos perdiendo. Eso también es una causa. Pero esto, puntualmente, ¿dónde ocurre, Marcos, el caso este? Dentro del sistema de salud, nuestro distrito es el límite con Pilar Mara, exactamente en cada una de las 14 localidades, hemos unificado un sistema de salud. Y bueno, las tragedias de estos últimos días, dos mamás en términos de 10 días y otras en tiempo anterior, que después de dar a luz, han perdido la vida. Literalmente, han perdido la vida, bueno, sumado a otras. Mira, yo tengo la defensa de ocho familias, todas por fallecimiento. Todos por fallecimiento. Estamos presentados con un particular damnificado en distintas causas, y son ocho, todavía se ha dado la cuenta. Son ocho y todos por fallecimiento. Y los que no mueren, los que quedan con secuelas, los que terminan teniendo problemas por el resto de sus vidas, por la falta de atención del sistema sanitario, bueno, es una alarma muy fuerte en una sociedad que tiene otros problemas, porque la contra tiene otros inconvenientes, pero el punto, cada uno de los puntos más altos del sistema sanitario. ¿Está vinculado a falta de insumos, el tema de profesionales, la infraestructura? ¿Cuál es el problema que llevó, por ejemplo, en este caso, a estas dos muertes en diez días? Sí, bueno, puntualmente, se dice, era producto de una investigación, llevar y conocer cuál ha sido el resultado. Lo que no es normal. Lo que no es normal, estas dos muertes, hace unos 17, 18 meses, Andrea Sosa, otra chica de Mar de Jó, y otros, y otros, y otros, pero me han enterado en este caso de un caso que ha sobrevivido, con una circunstancia muy fea, y te van contando a las madres, y te van contando, es muy común que cuando yo, que recorro mucho, y que por mi actividad social, porque soy un apasionado de la política, en estos tiempos que no paga mucho decir que uno es un militante político, cuando la gente está tan enojada, eso es algo que hay mucha pasión, me encuentro con los pibes, y ¿dónde naciste? En la ruta. ¿Cómo en la ruta? Sí, en la ruta, camino de San Clemente a Bar de Jómez, no, camino de Bar de Plaza, que te cuenten que han nacido en la ruta, es muy común, los chicos. Sí, mira. Bueno, nosotros... Sí, habla un poco de la precariedad que tiene el propio partido, ¿no? Sí, el sistema. Claro, recién escuchaba al secretario de Salud de la Municipalidad, el doctor Daniel Creuso, decir, bueno, nos ocurrió a nosotros, le puede ocurrir a la mejor clínica privada de Buenos Aires, pero en terapia hicimos todo lo posible. Sí, está bien, yo he tenido que en terapia, los médicos hayan intentado salvar las vidas hasta el último segundo, pero ¿por qué llegaste a estas circunstancias? ¿Por qué llegaste? Va a ser materia de investigación, y bueno, también se cruzan con otras cosas, ¿no? Ahora, la investigación tiene que ir al Ministerio Público Fiscal, depende de la suerte que tengas, la creación de asistalías descentralizadas en el gobierno del Scioli solo afianzó el clientelismo judicial. Si sos amigo del fiscal, tenés suerte, si no sos amigo y no conviene, la investigación queda trunca, dependiendo muchas veces del sorteo, del turno, en los procesos de investigación o en los juzgados de garantía. Lo digo, para este tema de la salud y para otros que se intentan investigar. Yo lucho mucho todos los días, muchísimo. Mirá, una nena en Santa Teresita, el 31 de mayo del año 2015, fue al médico, empezó al médico, perdón, el día 28, ayudó a su mamá, una nena de 9 años, el día 29 no tiene nada, el día 30 una pomada por la espalda, el 31 ingresó con dolores de espalda, se hizo muy grave, muy fiebre, y terminó falleciendo la guardia del hospital de Marrejo. La pericia de los peritos de la corte determinaron que tenía una neumonía que nunca se había descubierto. ¿Quién muere de una neumonía? ¿Quién muere de una neumonía? Porque entró a un hospital. Es muy difícil, ni menos en el cuerpo. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Estamos en el siglo XXI, donde la tecnología, la aplicación a la salud pública avanza de la salud. Se ha avanzado de una manera que nos asombra. Bueno, pero para otros. Para nosotros no. Nombraste el hospital de Marrejo nuevamente, y el caso por el cual nos comunicamos es por el último, aunque sabemos que en 10 días hubo otra situación, claro, por parto, pero el último también nos decís que se da en el mismo hospital de Marrejo de la neumonía de esta nena. La neumonía empezó en Santa Teresa y terminó el Marrejo. Bueno, pero el hospital es el mismo. Sí, el sistema es el mismo. Depende del mismo Secretario de Salud, del mismo presupuesto municipal, de la misma administración. Ayer estuvieron los papás, en el estudio estuvieron los papás de una chica, la última, Alberto Roldán y su esposa. Bueno, ¿cómo es? Con un montón de preguntas que yo no tengo. Con un montón de preguntas que yo no tengo respuesta. Sí, perdóname. Sí, relatanos para que la gente entienda el último caso que vos mandás un audio. Por ahí yo tengo información que por ahí me gustaría que compartas. ¿Cómo se da este caso, este último episodio que relatabas por WhatsApp? No, es un episodio muy triste por el desnace de la mente. La mamá de tres hijos va a tener familia. Yo tengo el testimonio que ayer le contaba a los papás de la chica fallecida, Alberto y a su esposa, que una comerciante me paró en la calle y me contaba que lo conoce al marido. La chica le dice, me voto que a mi mujer, es raro lo que está pasando, es una leona, ya ha tenido tres hijos y no está sufriendo el preparto como lo está sufriendo ahora. Y ya todos sabemos, todos sabemos lo que puede pasar en el hospital. Entonces la comerciante le dice, andá, y ahí puede pasar cualquier cosa. Andá, plantate, que le hagan una cesárea, lo que le tengan que hacer, que no sostengan hasta el final. Esto me lo contó después, la comerciante angustiada, siendo que sabía que yo había hecho alguna manifestación con respecto a esto. Bueno, luego de dar a luz, por parto natural, decidieron hacer una cirugía porque no podían detener el sangrado. Yo no he leído la historia clínica, no la he leído. Tal vez ni siquiera se puede hacer yo que tenga que dar una respuesta, sino los médicos peritos, como le decía ayer el papá. Pero esa cirugía extraoficialmente había estado programada para que sea necesaria y fue inducida hasta el final para el parto natural. En el caso de Andrea Sosa, que es otro caso anterior, está muy claro que habían aconsejado la cesárea y la llevaron al parto natural después de 14 horas de trabajo de preparto, 14 horas casi inhumanas. Bueno, la familia tiene al doctor Lamacchia, que es el presidente y también es el abogado. Creo que el justicio seguro va a llevar muy bien adelante también la defensa de los derechos de las víctimas. Y bueno, lo entiendo, espero y creo que una profunda investigación nos va a poder llevar también a un resultado que podamos conocer que todo esto no es producto de la personalidad. bien. Los reclamos, vos presentabas este lunes ayer o el viernes hiciste una presentación en el consejo, ¿es así? Sí, le pedí la viernes mismo pedir una comisión ampliada para que venga y formamos el secretario de salud y algún otro funcionario, Cristian Rossi, o que nos expliquen qué es lo que había sucedido, que nos traigan de las clínicas, independientemente de la actuación de la justicia, resulta una responsabilidad institucional. Somos concejales, somos auditores de la política del Estado, de un presupuesto, oficialmente uno de los médicos que estuvo en la cirugía final, el doctor Medler, la fue a ver a una de nuestras concejales, Evangelina Cordone, y le dijo que ese día había siete partos. No sé si es una excusa, le dije a Evangelina que lo dijo a modo de excusa, no lo sé, le dijo, pero bueno, no es excusa decir que había mucho trabajo, derivala, si no puedes, está en juego en la vida de una persona, tenés que analizar el riesgo y no potenciar el riesgo. Cuando vos potenciás el riesgo por acción o inacción, es donde el resultado seguramente será la tristeza de que tengamos tres chicos más sin su mamá, Tal cual, tal cual. El que ha nacido está internado en el Barro de Plata, le dicen que ayer les decía los abuelos, está bastante bien, probemos que los mamás en el cielo y Dios ayuden a que los buenos médicos que tienen el Barro de Plata ayuden a que esto tenga un buen final, pero bueno, independientemente de eso, el dolor de saber que se va a crecer sin su mamá, ¿no? Tal cual. En situaciones generales del municipio, ¿en qué estado se encuentra y cómo está administrando los recursos que se bajan desde provincia para mejorar los centros de salud, por ejemplo, que es parte de la responsabilidad del municipio, ¿no? Mejorar... El municipio es un municipio que no tendría que tener mayores inconvenientes económicos, porque es un municipio que tiene 200.000 partidas y son los 100.000 habitantes, o sea, dos propiedades por cada habitante que vivimos, lo que nos sucede en otras localidades o en otros municipios de la provincia de Los Aires, pero el orden de prioridades no ha sido para nada, para nada, oponer a nombre del centro de Mecena, aquello fantástico de Perón que el hombre es el primero en las decisiones de las políticas públicas del Partido de la Costa no ha decidido porque los recursos se han invertido en otras cuestiones. El Partido de la Costa ha gastado dinero, no sé, te puedo decir, en comprar, por ejemplo, créditos que alguna vez había dado el Banco Provincia en edificios sin terminar y que todavía hace 4 o 5 años, no sé para qué, nos compró el Partido de la Costa que sigue estando la municipalidad en las mismas circunstancias. El Partido de la Costa ha invertido siderales, cifras, en recitales, bueno, desde la época de la U, nosotros lo tenemos planteado ante la justicia porque además del desmanejo de los fondos, el Partido de la Costa del 66% de la población no tenemos ni cloaca ni agua. Yo en mi casa no tengo agua potable, voy a abrir la canilla y sale jugo tan, no agua. Claro, la obra pública tradicional ni siquiera ha llegado... Y la calidad de vida, claro, ¿qué es la calidad de vida? Te agarras, natural, cloaca, agua potable, que tiene que ver con la sanidad, funcionamiento del sistema de salud o el sistema antiguo, los fondos, los fondos de la soja, los fondos del Fondo para la Educación, en el Partido de la Costa nunca los vimos, llegaron, pero se han invertido en otras cosas. La escuela media 3, simplemente, el año pasado se cayó escucho y estuvo todo el año también, que también tiene que ver con la provincia, pero están los fondos de Educación para la Educación, que derivan, el fondo de la soja, que todos conocemos, en esto ha pasado muchísimos municipios que también las desacertadas políticas, las decisiones presupuestarias nos han llevado a esto. Si por ahí tenemos las plazas muy lindas y muy bien arregladas, está perfecto, pero la calidad de vida no es la prioridad. Disculpame, yo con el tema de salud te quería preguntar lo siguiente, porque me llegó información este fin de semana de la situación, por ahí conoces esto, Marcos, no pertenece al Partido de la Costa, tengo entendido, pero sí a localidades vecinas. ¿En qué situación, si tenés conocimiento, están los UPA que están en localidades camino hacia Mar del Plata? Porque tengo entendido que están prácticamente como están los hornos vacíos, vacíos. Están vacíos. Están vacíos. Hay una modalidad de la política que hay que cortar cinta e inaugurar edificios. Los edificios por sí solo no generan la mejor política política. No, 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 obviamente. Si vos no tenés recursos humanos ya para la biología y el presupuesto para sostenerlo, ni flaco, vos vamos a estar en el mismo problema. Vamos a estar en el mismo problema. Pero hay un ámbulo, porque me dijeron, está el perrito de la puerta, está la ambulancia. La ambulancia. Y todas las luces prendidas gastando un montón, porque para qué se tiene toda esa cantidad de luces prendidas si en realidad está vacío. Es un engaño pichanga para el que pasa por la ruta. ¿Qué ves ahí? Algún día la política de la provincia de Buenos Aires tendrá que dar una enorme discusión si la organización de la provincia de Buenos Aires en cuanto a su faz política es viable o es inviable. Yo creo que tenemos una provincia inmanejable, ingobernable, el resto público que tanto le criticamos o que tanto le exigimos al Estado Federal y al Estado Nacional en la provincia de Buenos Aires no ponemos la misma fuerza en la exigencia ni del gasto público de los municipios ni del mismo Estado provincial y que termina generando el agujero negro en economía del país porque la provincia de Buenos Aires está haciendo un trabajo municipio por municipio de cuánto es lo presupuestado y cuánto es la rendición de cuentas y no puede ser que el 80% de los municipios cada 100 pesos que el presupuestado termina rendiendo cuentas por 150, 160 y luego en casa o en esta radio que ustedes trabajan planifican gastar 10.000 pesos y terminan gastando 16.000 todos los años se funda la radio se funde bueno en un lugar donde no hay tribunal de cuentas porque el tribunal de cuentas de la provincia de Buenos Aires es un organismo que está acéfalo prácticamente no tiene decisiones de importancia no investiga no audita porque muchas veces han sido socios de los intendentes y de los intendentes de todos los partidos políticos digo en esta provincia de Buenos Aires no tenemos que preguntar si no le estamos haciendo un gran daño a la Argentina el sistema de administración que tiene la provincia de Buenos Aires con dos cámaras para qué queremos una cifra sideral en la Cámara de Senado tenemos que ir más modernos como es una unicameral con un consejo de intendente que tiene legalidad para los temas importantes mirá nosotros perdón no 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 pero sabés que pasa nosotros hemos tenido acá senadores provinciales y puntualmente yo pienso como vos en esto no es necesario la verdad dos cámaras en la provincia es un la verdad se está destinando recursos que se podrían llevar a otros lados con una cámara que la verdad no tiene un rol preponderante ni tampoco que viste que vos decís imprescindible al menos no ni siquiera eso al pueblo ¿no? una cuestión demográfica a quien representa la decenadora del Estado Nacional provincia a las provincias a quien representa la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires al pueblo y a quien va presentan los senadores y ellos te hablan de distrito viste te hablan de distrito y vos decís pará no sea malo viste no claramente nosotros o sea hemos hablado acá y hemos preguntado de si es realmente necesario que sea bicameral y de manera corporativa los senadores te dicen y si es necesario si si claro todos cobran y todos se forman de vacaciones 7 o 8 veces el año pasado porque el encuentro que vamos acá vamos allá vamos por la recorrección corriendo en el mundo diputados y senadores durante todo el año 2017 mientras que a los abuelos le cortamos la luz porque le faltan 100 pesos para pagar la boleta entonces me parece que este es el gran reclamo de las sociedades y hacia los bonaerenses yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina en su economía en ese agujero negro lo representa la provincia de Buenos Aires sus municipios y su provincia creo que es inviable el estado provincial como está es incontrolable hablamos de sistemas de salud pero podemos hablar de sistemas judicial pero Marco si vos tenés una gobernadora que asume y dice me encontré con una provincia quebrada y vos a 3 años casi del gobierno de ella decís que la provincia sigue siendo inviable estamos al horno porque digo quien tiene que está bien que no depende de una persona en cambio no hemos podido modificar no hemos podido modificar los grandes temas independientemente que yo creo que Scioli fue un pésimo gobernador y no me digo de una difícil porque en realidad ya a esta altura no importa muy poco o más con alguien lo digo de lo que siento como manera yo creo que Scioli en la mejor época del apogeo económico de la Argentina cuando el gobierno nacional invertía y invertía no se discutirá si en algunos casos hubo corrupción o no hubo corrupción de la justicia de la fondo pero está muy claro que no fue un buen gobernador ahora lo que es cierto es que nosotros ya llevamos 3 años en el gobierno y cuestiones trascendentales no las hemos podido o no hemos sabido revertir ¿Cómo es la situación de Cambiemos hoy en la provincia? Cambiemos está incolumnado tras la gobernadora el radicalismo es el el gran beneficiado por más que griten y griten son los grandes beneficiados este por Cambiemos porque el radicalismo por sí solo no se ha podido gobernar la provincia de Buenos Aires los que nunca no le ha hecho un gran aporte desde lo ideológico el radicalismo a Cambiemos no es potencialmente variante de crisis del gobierno provincial yo no lo he visto hacer ningún aporte de transformaciones pero sí ocupan la mayoría de los cargos después lo he escuchado gritar por todos lados no que yo no la verdad la verdad que no he visto el aporte que venía en el sector radical hecho los espacios que venía a transformar la Argentina a la provincia de Buenos Aires que parece que generaba poner jugadores encargos importantes y que no nos han modificado nada la vida de los bonaerenses Marco ya por último entre la reflexión y la pregunta uno puede notar de que Cambiemos propuso la idea de la federalización y terminó centralizando mucho más el poder es verdad es verdad es verdad el poder está absolutamente centralizado es otra de las asignaturas pendientes que todavía no hemos podido aprobar hay cosas que han estado bien hechas yo creo que el ministerio de seguridad el ministerio caliente muy difícil ha hecho lo que ha podido y es bastante hay cuestiones que se han tomado igual el ministerio de seguridad creo que es uno de los más polémicos como ha actuado como ha respaldado como ha evadido todos los protocolos internacionales en los sucesos por ejemplo Santiago Maldonado Rafael Nahuel ah de la provincia habla de la provincia habla de la provincia bueno la provincia Ritondo tampoco se caracteriza no bueno pero no es un ministerio fácil tiene 100.000 policías es otra de las cosas inviables en la provincia de Buenos Aires por eso una provincia tan grande yo creo que hay que modificar la geografía de la provincia de Buenos Aires en cuanto a su a su composición o se regionaliza o se divide en la provincia de Buenos Aires o tener 100.000 policías quien puede conducir 100.000 policías los patrulleros los chalecos con la logística la infraestructura es muy difícil es muy difícil es muy complejo hay países enteros que no tienen 100.000 soldados en su ejército y nosotros lo tenemos la provincia de Buenos Aires en una estructura policial corrupta que no que cuando le soltamos un poquito la mano porque hay mucha inseguridad terminamos con los casos de gatillo fácil que terminamos todos los días es complejo el tema de la provincia de Buenos Aires por eso que me parece que la solución para la Argentina pasa a modificar la provincia de Buenos Aires y sus municipios somos el 40% del país y para nada bien administrado y con un gasto público disparado que no nos hace vivir mejor para nada bien Marcos te agradecemos los minutos un placer cuando quieras sabes que siempre estás invitado y bueno cuando andes por la plata cuando andes nos venís a visitar dale nos encantaría muchas gracias a ustedes ustedes también están invitados a este lugar maravilloso que es el partido de la costa 90 kilómetros de plaza por ahí no porque Marcos saca afuera los problemas que tenemos me hace acordar que los argentinos no somos ni derechos ni humanos parecería que me tengo que callar la boca y no decir pero a pesar de que planteo algunos problemas que tenemos también es un lugar muy lindo con una estografía con una naturaleza extraordinaria cuatro millones y medio argentinos eligen por año venir a este lugar es el segundo municipio turístico del país por eso mi lucha de que sea todos los días un poquito mejor muchísimas gracias Marcos gracias me mando un buen día buen día gracias ahí está Marcos García él es concejal de Partido de la Costa y representa el Vive en San Clemente y te estoy